En esta edición especial de Visión 7 Mediodía seguimos repasando el voto de los candidatos. Una de las primeras en votar esta mañana tempranito fue la candidata de la coalición cívica, María Eugenia Estensoro. Lo hizo a las 9 de la mañana en la escuela número 2 de Retiro. Pidió votar con entusiasmo e idealismo a los porteños. Hoy es una fiesta cívica. Yo estoy muy contenta porque esta es la primera vez que la coalición cívica presenta una fórmula propia para gobernar la ciudad. Queríamos que quede muy en claro que ya estamos listos para gobernar y ese mensaje creo que llegó a la población y estoy muy confiada que vamos a hacer una gran elección. ¿Qué evolucionaste de esta campaña? ¿Cómo la calificamos? Fue una campaña muy fría porque había un jefe de gobierno que primero quería ser candidato a presidente entonces no le dio espacio a esta elección y después ya se juntó con las primarias y con la definición de las candidaturas presidenciales. Entonces ha sido una elección fría, pero tenemos temas muy importantes que solucionar. Tenemos que votar por nuestros mejores ideales. Después en el ballotage se verá, pero en este momento hay que... No, nosotros queremos entrar al ballotage y si no fuera así, ahí los ciudadanos tienen que elegir entre quienes sean los contendientes. Nosotros no les vamos a indicar qué tiene que hacer a los ciudadanos.